Yo tengo dos cuestiones diferentes, por un lado lo que dice el señor Borrell y el señor concejal de poder tener el espectáculo en cualquier capital europea, lo hablábamos usted y yo Carmen, el hacer llegar para que la gente venga de Santa Cruz y valore el gran espectáculo que es con su presencia, uno no sé si es la asignatura pendiente y otro le pregunto por la parte artística, siempre se han ligado al flamenco todos sus espectáculos, parece por lo menos en lo primero que escucho que esta vez con el hilo conductor, con la historia de Rigoletto, se deja un poquito de lado, había flamenco en directo, yo no sé si nos puede explicar esto un poquito más. No, no, sigue habiendo flamenco en directo, es nuestra baza, es nuestra carta de presentación, donde tenemos lo más fuerte de todo, lo que pasa que este año hemos querido llegar a más y mezclar más cosas y enriquecerlo con distintas fusiones, pero por supuesto el flamenco es básico, y además que esta vez hemos cogido gente incluso más perfeccionista o diferente también, que es el que es más joven en otro momento que hemos tenido que ir cambiando personas, y claro, sigue siendo importantísimo. Lo que dice él de que esto en cualquier parte del mundo estaría, y por supuesto lo puedo garantizar, y no quiero ser inmodesta, pero es verdad, la verdad que para que vengan de Santa Cruz, eso ya no me compete a mí, eso ya tiene que ser las personas que le llevan la cuestión de marketing los que hagan venir, que venga eso de Santa Cruz. Nada más, y ojalá, yo quiero estar muchos años más y seguir teniendo retos como estos constantes, y que la empresa gane mucho dinero, porque a mí me pagan igual. Pues yo quisiera contestar a tu pregunta, sí que Pirámide de Arona y la empresa Expo hace un esfuerzo para que el residente canario y los propios canarios podáis participar y ver el espectáculo, y siempre se ofrece un 30% al residente canario. Hola, ¿qué tal? Hola. Me alegra que estén aquí otra vez presentando este espectáculo. Yo soy fan, ya declarada desde hace unos tres o cuatro que he tenido la oportunidad de verlos, y quería hacer mención del último espectáculo, Evolución, porque desde mi punto de vista era un espectáculo cargado de erotismo, de sensualidad, transgresor, me gustó mucho, ¿no? ¿Qué nos trae Malicia? ¿Qué sentimiento nos puede despertar en este caso este nuevo espectáculo de Carmen Mota? Pues mira, sigue siendo sexual, atrevido, profundo, es como que lo mismo que tú has visto en el otro con otra perspectiva distinta, pero al mismo tiempo cargado de energía porque es muchas cosas las que están mezcladas. Y como ha dicho Joaquín antes, es una obra muy profunda y muy dramática, pero con nosotros le damos también el punto feliz, aunque él ya haya dicho que no, al final. No puedo, yo no puedo soportar que gane el bien solamente, el mal, solo que no. Tú me entiendes y al final le ponemos ese punto. Porque la gente se tiene que ir feliz y contenta, no con la amargura. Hola, también encantadísima de estar aquí otro año. Yo quería preguntar por qué esta vez Malicia, una versión adaptada de Rigoletto. ¿Y por qué esta vez? Pues porque llevábamos ya tres años, había anteriormente, si tú has venido más veces, habrás visto que otros años hemos hecho una primera parte de danza solamente y la segunda era una obra. Hemos hecho Rome Julieta, Don Juan, Carmen, hemos hecho El Isidro de Amor, hemos hecho distintas óperas adaptadas para la segunda parte. Se nos quedaba siempre corto, siempre era como queriendo resumirlo todo en una media parte, pero como había mucho público que viene a ver un espectáculo de danza, se hacía esa mezcla. En esta ocasión es donde la empresa decidió que había que cambiar, ya llevábamos tres años haciendo solamente danza, donde ha respondido muy bien el público, como ella decía, cada vez era diferente un espectáculo de otro, que aunque fuera solo danza, eran distintos, tanto en el concepto, en las coreografías, en la puesta en escena, en el vestuario, todo. Pero en esta ocasión hemos decidido que fuera todo eso unido a la historia, con un hilo conductor. La empresa quería ese cambio y aquí lo hemos dado, lo hemos tratado de hacerlo. Nos han dado la oportunidad y aquí estamos haciéndolo. Felicidades. Gracias. Por todo este tiempo, desde el primer espectáculo que vistes. Sí, yo te veía también aquí. Pero la primera pregunta se la voy a hacer al concejal. Por favor. Porque si noto que el ayuntamiento, en este caso de Arona, habéis tenido, bueno, esa grandeza. Porque es la primera vez que veo a alguien político en una rueda de prensa de Carmen Mota. Entonces, que os hayáis puesto en este palco a dar la cara ante la prensa, pues ya eso para nosotros es algo que te puedo dar un 10. Y bueno, una felicitación, porque por lo menos estáis mucho más al loro de lo que habéis estado otras veces. Cosa que lo agradecemos a los que nos gusta el arte y creo que es a todos. Luego paga la empresa, pues eso, hay que tener mucho amor al arte para hoy conforme están los tiempos. No hoy, sino que ya llevamos mucho tiempo para aportar y poner un dinero ante un espectáculo como es el de Carmen Mota. Y a Carmen Mota, pues decirle las subvenciones, creo que tú no eres muy, no te gustan mucho las subvenciones. Cuando sigues, cuando sigues. Me encantaría que me digan las subvenciones. Ojalá, pero es que no dan, no dan ni agua. No me la dan nadie. No dan ni agua. Cuando sigues en empresas privadas de la categoría que tiene hoy. Yo quiero decir una cosa, y esto que me perdone, esto. La empresa ha hecho una inversión fantástica y no hay nada más que ver, ¿no? La puesta en escena y la cantidad envergadura de cosas que surgen y lo que cuesta, todo eso que hay detrás. Pero yo soy la empresa mía, también, oye, que yo me lo curro yo también. A mí nadie me da ninguna cosa. Eso que coste, ¿eh? Que coste, por favor. Paso, paso. Bueno, yo simplemente decir que desde luego como concejal de cultura y como responsable, digamos, de la oferta cultural y de que la cultura llegue a todos los rincones, no solamente de Arona, yo ya con que lleguen en Arona me conformo, sino que también se expandan fuera de aquí, creo que es una obligación. Es decir, las instituciones, y más en estos tiempos, no deben pintar ningún color político, porque la cultura no debe tener ningún color político. La mayor inversión que puede hacer cualquier país es en cultura, o con una de ellas. No voy a quitar la educación y la sanidad, pero la cultura, esa es la mayor inversión política, es la mayor inversión económica que se tiene que hacer y creo que no debe primar ningún color político. Por lo tanto, para mí, ya lo he dicho antes, encantado de estar aquí. Cada vez que se me requiera mi presencia, aquí estaré. Y cada vez que puedo difundir desde el Patronato de Cultura, desde nuestro Centro Cultural de los Cristianos, el espectáculo de Carmen Mota, siempre estamos en esa labor. Así que, cada vez que se me llame, aquí estaré. Si me permitís solo destacar que, como concejal y en su etapa anterior, ha venido a todos los espectáculos que ha habido en la isla. La rueda de prensa ha hecho... No, ya no, ya no, yo digo que a título personal, como público ha asistido también. Sí, me gustaría que nos hablaras de un par de cositas, que es por ejemplo la parte musical, porque hemos disfrutado con Tablado Flamenco, que vamos a tener aquí ahora con Malicia, y por otro lado también, ya esto es cosa de chicas, el vestuario que ustedes utilizan en cada espectáculo, me imagino que lo van renovando, tendrán sus diseñadores personales, o no sé si son ideas propias, y qué hacen con el vestuario que han utilizado en los espectáculos anteriores. Lo digo porque a mí me gustó muchísimo un vestido y quería saber si estaba disponible. ¿Un vestido del anterior? Bueno, tú ponte en contacto con la oficina, y a lo mejor ese vestido está quemado de sudor de la persona, si no lo han tirado, si está, hay algunos que se guardan, como porque se estropea mucho, porque durante todos los días, un año, año y medio, como ha pasado con el anterior, en evolución, se suda en el cuerpo, y los cambios son tan rápidos que tienen que tirarlos y coger otro, se van destrozando, hay que lavarlos muy a menudo, y se estropea tanto de limpiarlos como de usarlos, y esos se tienen que ir cambiando. Y la idea, pues siempre cogemos a diseñadores que tenemos fe en ellos, les decimos nuestra idea, y ellos la realizan, y luego aparte también tenemos, yo tengo una hija mía, que también es diseñadora, y yo que soy marimandona, como he dicho antes, que yo mangoneo todo eso, pero este año el vestuario también es bonito y espectacular. Es verdad, perdona, esa me la he pasado. La música es, todas las áreas del tenor que hace en Rigoletto, se siguen manteniendo y hay mucha base, casi todo lo que hay en la ópera es de Verdi, y aparte de lo que hace en la ópera es de Verdi, tenemos una fusión con el flamenco que sigue siendo en directo, y donde hay cosas que creamos nuevas, siempre, cada año, nosotros decimos lo que queremos, que ellos hagan, que no cogemos de fulanito y menganito, y lo hemos mezclado. Sigue teniendo la parte... ¿Con todo? Sí, sí, con todo, todo, no te preocupes. Gracias.